Bueno, fuimos buscando y hablando con Romina, Uri, ex clan hermano, porque Romina sostiene, tiene, digamos, la idea fija de que entre Nacho y... ¿cómo se llama otra chica? Coti. Coti, pasa algo. Están muy enamorados, sostiene... Claro, y... No lo había contado Laura acá. Bueno, y Romina también salió a contar y a dar su versión, ¿no? Obviamente la fuimos a buscar, le fuimos a preguntar en qué se basaba, da los detalles y obviamente está ella puesta de la vereda del frente de furia. Antifuria 100% y por eso hablamos con Romina. A ver. ¿Qué pasó con Coti? ¿La expusiste? ¿Yo? ¿La mandaste al frente con Nacho? ¿Cuándo? ¿Se dijo eso? No, bueno, yo te hice lo que no. ¿Cuándo? ¿Juntos? No, eso lo tienen que preguntar a ellos, no sé. No, no sé, la verdad ellos dicen que no. Había hablado de una relación tuya con él. Oh, sí, como también varios que me hicieron relaciones amorosas. ¿Con Nacho vos sabías? No, con Nacho no. Nacho es un amigo. Admitido que compartían mucho tiempo juntos. Sí, olvidada, con Nacho, digamos, mismo en la casa, nos queríamos un montón, pero a la vez también como que chocábamos mucho. Para mí restan re enamorados, ¿no? ¿Qué están esperando? Y a veces uno no blanquea o no lo quiere decir porque no está seguro. Entonces, por ahí es eso, por ahí no están, pero bueno. Yo estoy sola, muy bien, muy feliz, trabajando. Me encantan las caras cuando me hacen porque siempre me preguntan. No te creemos tanto. Bueno, está bien, no me crean. Hay una gran polémica en torno a Furia y al perro Arturo. Cuando empiezas en la vida. ¡Dale! ¡Adiós! Sí, obviamente que es un ambiente bastante heavy que se ve ahí adentro. Lo ves como Arturo un poquito se estresa en los animales, obviamente. Furia le hizo, mirá que yo con Furia no es santa de mi emoción porque tiene un carácter que a mí yo no lo comparto. Pero después cuando le hizo así, hizo como, no le pegó nada. O sea, yo con los animales, digamos, no vi que la haya maltratado ni que le pegó ni nada. ¿Tendría que salir el perro? ¿Crees? No sé por qué está con su dueño, está con el dueño que es el chino y está bien. De Furia, ¿cómo lo ves? Su persona, cómo le habla a los compañeros, cómo se maneja. Yo la verdad que no lo puedo... Estás en el 7.